Me voy con Daniel López, el director del Centro de Formación. Daniel, exactamente. Porque vamos a hablar de las actividades que se están realizando en Gardey por parte del Centro de Formación Profesional. La verdad que el trabajo que están realizando es fantástico. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, con mucho trabajo, como siempre. Y bueno, tratando de darle respuesta a mucha gente, y en este caso también a la localidad de Gardey, como vos lo dijiste en el comienzo del programa. Realmente hemos encontrado allí justo una beta importante, donde con este curso realmente la gente se incentivó, la mayoría, todas las mujeres. Contame el curso de qué es, Daniel. El curso es de panadería. Lo estamos viendo, pero bueno. Sí, el curso es de panadería, lo da el instructor Jorge Cesario. Y bueno, son 30 mujeres y un varón, ¿no es cierto?, que están todas incluidas en el equipo. Y realmente cuando empezamos en el comienzo del curso, yo tiré algunas ideas como para alentar, porque hay una cosa increíble, ¿no? En Gardey no hay panadería. Es una cosa... Ah, mira, no lo sabía. Sí, no, no, no. Entonces una de las cosas que vimos es que había que empezar a elaborar productos genuinos de la misma localidad para poder tener la misma gente de trabajo, ¿no es cierto?, y que se elaborara el producto ahí. ¿Y cuántas de las 30 personas son de Gardey? Todas. Ah, bueno. Todas, todas, todas son de Gardey. Van a nacer muchos emprendimientos. Sí, no solo eso, porque también está el hecho de poder hacer tortas caseras, coches y todo eso. Más allá de, digo, de panaderías en sí, todo lo que da ahí alrededor de eso. Sí, 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 sí. Pero, Claudio, hay algo que realmente llamó muchísimo la atención, ¿no?, que es el hecho de cómo la misma gente empezó, cuando empezamos a tirarle algunas ideas, nosotros siempre estamos viendo qué cosas generar para abrir el abanico y para darle una inyección, no solo a los alumnos, sino a la localidad. Y en eso, bueno, diríamos que cuando llegara la primer fiesta patria del año, si podíamos entre todos hacer una jornada solidaria para los tres colegios, porque se concentran los tres colegios en el Club Ferroviario de Gardey. Y sí, todas dijeron que sí, que no iba a haber problema. Llegó la fecha, incluido también los chicos de la Escuela Secundaria 15, Ciencia Técnica Secundaria, que también están haciendo este curso, que son diez chicos de séptimo año. Bueno, todos dijeron que sí, y empezaron a elaborar los distintos productos para que esa jornada que estuvo lleno el Club Ferroviario pudieran degustar lo que ellos habían hecho en la semana para que realmente con ese chocolate patrio que se hizo, bueno, todo el mundo agradecido. Y ellas mismas fueron las que lo sirvieron, ellas mismas fueron las que atendieron a la gente. Y todo eso hace que también ellas mismas estén agradecidas también a nuestra institución por el solo hecho de darle una oportunidad y de sentirse importantes y útiles, ¿no es cierto?, ante la localidad. Daniel, no sé qué se puede decir y qué no, pero ¿hay más novedades a futuro para Gardey por parte del centro de formación? Sí, cuando estábamos en plena elaboración el día antes que yo fui a llevar todos los productos para que pudieran elaborar toda esa cantidad de tortas, se me ocurrió una idea, ¿no?, cuando iba para allá, ¿por qué no?, ya que las chicas estaban tan entusiasmadas, hacer algo que no se ha hecho y que no, 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 no... Se me ocurrió justo en el viaje, ¿no?, y se lo tiré a ella y decir, ¿por qué no hacer la fiesta de la empanada criolla, ¿no es cierto?, en la localidad de Gardey y todo elaborado por las mismas alumnas. Y realmente la idea aprendió, las chicas lo primero que dijeron, sí, cómo no, lo podemos hacer, y empezaron a tirar diferentes ideas. Así que estamos buscando la fecha, que puede ser una fecha patria, ¿no es cierto?, buscar el lugar, que puede ser el Club Ferroviario de Gardey, y hacer una cantidad de empanadas de diversos gustos, ¿no es cierto?, porque la empanada criolla tiene diversos gustos, frita, al horno, tenés de humita, tenés criolla, tenés de pollo, tenés, bueno, un montón de... Qué bueno, bueno, así que están pensando en eso. Sí, estamos pensando en eso y después dejarla como una cosa que todos los años se pueda llegar a hacer, ¿no es cierto? Algo ya tradicional. Algo tradicional. Daniel, te cambio de tema y hablemos un poquito ya para el final del tema construcción en madera, es decir, construcción de viviendas, algo que se está imponiendo, inclusive desde el Consejo de Liberantes se está trabajando en la regulación de este tema. Contanos cómo viene. Sí, ya la regulación ya está, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que nosotros cuando comenzamos la actividad este año educativa en todo lo que es construcción de madera, incluimos el curso de construcción de vivienda en madera. Los chicos ya van muy adelantados, ya ahora empiezan con las correspondientes prácticas. Y bueno, a la par nosotros elaboramos un proyecto que ya lo teníamos pensado desde el año pasado, de generar unas 50 viviendas en Tandil, ¿no es cierto? Todas en madera, pero madera buena y de buena calidad y realmente que cada frentista pueda diseñar su vivienda, ¿no es cierto? Bueno, la situación no es fácil tampoco porque cuando uno empieza a armar el proyecto se encuentra que, bueno, está en la subdivisión de lotes, un montón de cosas que tienen que existir porque, bueno, por los servicios, por un montón de situaciones que el municipio te exige, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, hemos avanzado, yo lo hablé con la comisión directiva de nuestro sindicato, inclusive hace una semana atrás tuvimos un congreso muy importante en Mar del Plata, donde tuve la oportunidad de hablarlo y para Tandil sería, o sea, sería la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que ya está destinando un proyecto de esta naturaleza como para darle a la industria de la madera movimiento y para que haya trabajo no solo para los trabajadores sino para las empresas. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra comisión directiva ya está trabajando con reuniones para ver qué tipo de crédito se puede utilizar a través del Instituto de la Vivienda o del Ministerio de Infraestructura como para abaratar costo y para que, imagínate que hay que pagar tierra, o sea, lote y vivienda. Y a veces para un trabajador es medio complicado, estamos hablando de un trabajador que está ganando entre 15, 16, 12, según, ¿no? Según el oficio y según la categoría también. Bien. Entonces hay que buscar un valor equitativo, Claudio, como para poder cerrar una cuota, ¿no es cierto?, que sea accesible para cualquiera, ¿no es cierto? Daniel, bueno, es el comienzo del proyecto, lo seguiremos charlando más adelante. Sí, 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 Claudio. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a vos, Claudio, y a ustedes siempre por estar siempre, permanentemente con nuestras actividades y poder difundirlas. Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403, es la revolución panaderil en Gardey, por un lado, y por el otro, bueno, estos avances para poder empezar a construir viviendas como se hacen en otros países, pero en madera directamente.